Siempre en el comienzo de un nuevo año tenemos muchos deseos que quisiéramos que se cumpla, pero solamente hoy me resta pedir paz, felicidad, que el 2012 venga con mucha alegría, con mucha esperanza, trabajo también, y que nuestro angelito, Valeria, quien siempre la recordamos, nos dé toda la fuerza para seguir adelante.